hola chicas bienvenidas nuevamente a su canal aquí vamos a estar realizando tres mezclas súper hermosas chicas y muy en tendencia 2019 así que presten ojo estas son una tendencia de uñas que andan mucho ahorita de moda que son las uñas y así que aquí vamos a realizar este acrílico lechita le vamos a decir o milk y ustedes están viendo cuántas cucharaditas yo estoy echando no voy a poner la misma cantidad de acrílico blanco ya que lo que yo busco es que me quede lechocito tampoco busco que el acrílico me quede transparente no sino como transparente ni muy blanco en medio vayan calándole ustedes para que les dé ese resultado al momento de hacer estas bellas uñas y como vieron ahí agregué también el acrílico blanco y aplique menos cucharadas que del acrílico cristalino ahí ustedes lo vieron en el vídeo y aquí les estoy mostrando el resultado de lo que yo quería que me saliera si yo hubiera querido un poquito más blanco el acrílico que hubiera echado menos acrílico clear pero en esta ocasión yo quise que quedara así como la lechita ok aquí ya les hice la demostración de cómo quedó el acrílico y aquí a continuación vamos a hacer la mezcla yo voy a echar poquito acrílico transparente ya que esto sólo me va a servir a la hora de estar utilizando la mezcla yo ya la tenga preparada para cuando venga la clienta ya esté todo listo y no estar buscando pedacitos y pedacitos de de lo que viene siendo la naturaleza sino pues ya tenerlo ya todo mezclado ya nada más para usarla así que ese es un tipo que les quería compartir y espero también les sirva verdad ahí yo lo otro que estoy haciendo es ayudándome de mis tijeritas para minimizar las partes de la naturaleza y también estoy agarrando todo 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 lo que pueda quedar más pequeñito mejor ya que voy a combinar mis otras florecitas más grandes las voy a trocear también voy a agarrar también toda mi retacería digamos todo el sobrante de las de la naturaleza que pues ya no tenía tanta toda esa la voy a utilizar en esta mezcla voy a agarrar distintos colores y los voy a trocear un poquito y después los voy a revolver esto ya me va a facilitar a la hora de hacer el set ya lo tenga yo listo y no tenga que estar batallando a la mera hora ya saben mientras más práctico mejor más rápido chicas y bueno ya después de haberlas troceado unas cuantas no todas ya que algunas quiero que queden como pedacitos y algunas quiero que queden enteras así que bueno y ya teniendo esta hermosa mezcla chicas que está muy muy bonita mírenla y nada más que bella ya les voy a traer un set con estas mezclitas para que ustedes vean qué lindas se miran y después revolvemos muy bien y ya la vamos a reservar para de último del vídeo hacerles en la prueba de cómo quedó pues todo esto que venimos realizando verdad a continuación voy a hacer otra mezclita que se me ocurrió que como está en tendencia también pues quise hacer como y ya que eran uñas milk pues yo dije bueno hacer algo como uñas milk strawberries o uñas leche con fresas y digámosle así así que aquí voy a ser siendo una mezclita yo aquí la quise hacer un poco transparente no la quise hacer tan oscurita pero también me hubiera gustado hacerla un poquito más no tan transparente como se ve pero yo me haré la mía verdad pero aquí solo les quise mostrar la idea de cómo realizarla para que ustedes lo lleven a cabo aquí yo este voy a estar empezando acomodando todos los elementos que ya de la mezclita ya está revuelta así que no me tengo que preocupar por estar buscando mis cajones porque ya tengo lista la mezcla nada más es de ir acomodando y tratar de ir poniendo una capita de este acrílico por debajo y luego otra capita por encima así como lo van viendo y después de esto vamos a encapsular las con este a mi mismo acrílico chicas no necesitamos este en capsular con acrílico clear si ustedes lo hacen de esta manera chicas ya que no les va no va a ser necesario pero si ustedes lo prefieren pueden hacerlo verdad ya es cuestión de gustos pero ahí yo les quise mostrar cómo va a quedar sin pues como les dije sin necesidad de encapsularlo más que poniendo el acrílico que ya tenemos realizado ahora mismo y bueno sigo acomodando toda esa hermosa decoración como les dije y van a ver chicas van a ver el resultado que padre está y les quiero mandar un fuerte abrazo un hermoso y bendecido día tengan hoy chicas y bueno ahí como les dije miren estoy ya encapsulando con el mismo acrílico que utilizamos de base porque chicas porque lo que buscamos esto es profundidad no que nos quede creer porque entonces ya no sería el efecto mil así que ahí ustedes lo tienen fácil rápido y sin estar batallando chicas espero les guste esta propuesta les guste esta manera de hacerlo como lo realice yo así que este pues nada suscríbete si te gustó el vídeo y comparte y por supuesto manitas arriba chicas y bueno chicas las dejo con el resto del vídeo para que ustedes miren cuídense besos y bendiciones hasta la próxima no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!